Tal vez tengas el pensamiento equivocado de que no eres fotogénico y por esto no te guste tanto que te tomen fotos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y este es el primer video del año 2019. Eso me tiene muy contenta, por eso quise hacer uno de los videos que a ustedes más les gusta, que es sobre fotografía. Hoy les quiero enseñar cómo ser más fotogénico o fotogénica, así que sí, mi querido amigo, en este video vas a aprender a cómo salir bien en las fotos sin tanto esfuerzo. Entonces, sin más preámbulos, ¡comencemos! Los dos stars elegidos en el video de hoy son Muchas gracias por estar activos en mi Instagram. Si ustedes quieren ser uno de los próximos saludos, lo único que tienen que hacer es ir a seguirme en Instagram. Y eso es todo. Fotogénico. Es un adjetivo y significa tener buenas cualidades para ser fotografiado o filmado. Esto consiste en asegurarnos que nuestra belleza natural sea transmitida a través de la cámara. El aprender a salir bien en las fotos es una habilidad y como cualquier otra la puedes aprender, la puedes adquirir. No es un don del señor que les llega a unos y a otros, ¿no? Así que no te preocupes si hasta el día de hoy no has descubierto cómo salir bien en las fotos. Espera un momento, mira este video y pon en práctica todo lo que te voy a decir a continuación. Si eres de esas personas que suele salir con los ojos cerrados o con una mirada extraña en las fotos porque no sabes el momento en el que te toman la foto, puedes pedirle a la persona que te esté tomando la foto que te avise el momento justo cuando lo vaya a hacer. Y antes de esto, mantén los ojos cerrados un par de segundos así conseguirás que tus ojos queden abiertos lo suficiente en cámara como para que no se vea una mirada forzada, sino algo muy natural. Para evitar que se te vea la señora papada, lo que puedes hacer es alargar un poco más tu cuello y empujar tu rostro hacia adelante ligeramente, que no se vaya a ver muy exagerado. Con esto conseguirás marcar un ángulo un poco más definido, pero si con esto no es suficiente, lo que puedes hacer es poner tu lengua tocando tu paladar con la boca cerrada. Lo que puedes hacer para evitar los molestos ojos rojos en las fotos es utilizar gotitas relajantes para ojos justo antes de que te tomen las fotografías. De esa manera conseguirás que tu mirada se vea más limpia y tus ojos muy blancos. El ángulo tres cuartos es de los más conocidos en el mundo del modelaje y funciona bastante bien, así que puedes utilizarlo para tomar tus fotografías. Si no eres muy experto en el mundo de la fotografía, lo que puedes hacer es tomar tus fotos frente a una pared blanca. De esta manera será muchísimo más fácil que la cámara se balancee correctamente y que los colores salgan lo más parecido a como se ven en realidad. Además, la pared blanca le dará mucha más luz a tu fotografía y no te verás tan oscuro. Tal vez tengas el pensamiento equivocado de que no eres fotogénico y por esto no te guste tanto que te tomen fotos. Como ya te dije antes, esta es una habilidad que se puede aprender. Incluso los modelos más famosos deben repetir sus fotografías varias veces para que salgan bien, así que no te frustres, ten mucha paciencia e intenta una y otra y otra vez. Lo más común es que para que puedas elegir una de tus fotos antes hayas tomado una cantidad innumerable de fotografías y eso nos pasa a todos, así que tranquilo. Mientras más veces te dejes fotografiar, más posibilidades habrá de que alguna de las fotos te agrade y empieces a descubrir cuáles son tus ángulos. De hecho, les voy a contar una pequeña historia que es bastante curiosa y gracias a la vez. Mi primera sesión de fotos fue con un amigo que estudiaba conmigo fotografía. Yo jamás había trabajado con otro fotógrafo, siempre me retrataba yo misma. Y esa vez salí con él a que me hiciera algunas fotos. Fue una sesión de todo un día y no me gustó ni una sola foto. No porque él fuera un mal fotógrafo, es excelente fotógrafo, pero como yo no estaba acostumbrada a que me tomaran fotos, no estaba muy segura al momento de proyectarme. Así que las fotos salí siempre con cara incómoda, con cara extraña, pero eso es lo más normal. Para aprender lo que hice fue salir una y otra vez con diferentes amigos, con diferentes fotógrafos, hasta que poco a poco empecé a aprender cuáles son las poses que me favorecen más, cuál es mi ángulo y con el que yo me siento más cómoda. Así que como ya te he dicho antes, todo es cuestión de práctica. Ya sabes que la luz es fundamental. Y por lo general la que tenemos a disposición todo el tiempo es la luz del día. Lo que puedes hacer también para practicar es que siempre que salgas de tu casa puedes intentar tomarte algunas fotos o cuando estés, no sé, alguna tarde desocupado, también puedes empezar a practicar. Así vas a adquirir más rápido la habilidad de tomarte fotos. El salir siempre de la misma manera en las fotos a veces es frustrante y puede que te llegue a pasar. Así que para evitar esto puedes empezar a utilizar los elementos que tengas a tu alrededor. Por ejemplo, si estás en una zona abierta, lo que puedes hacer es utilizar flores o si tienes hojas cerca, algún árbol, puedes acostarte. Intenta sentirte cómodo utilizando siempre tu ángulo, pero no haciendo siempre lo mismo. Mirar a la luz también es algo que favorecerá mucho tus fotos porque cuando tenemos una luz en frente, aparecen varios brillos en los ojos que se ven muy bonito, dan muchísima vitalidad a la persona que es fotografiada. Así que si tienes la oportunidad de pararte frente a las luces a la hora que te están retratando, esto sin duda alguna hará que tus fotos sean más agradables. Es importante que conozcas muy bien qué tipo de rostro tienes. Por ejemplo, si tu rostro es redondo, no te favorecerán las fotos acostado o desde abajo, que esto se llama plano contrapicado. Así que si te conoces muy bien, si conoces tu ángulo y si conoces el tipo de rostro que tienes y el cuerpo que tienes, va a ser muchísimo más fácil que aprendas a cómo posar y a cómo utilizar todo lo que tienes a tu favor. Por esto mismo, debes utilizar colores que favorezcan a tu cuerpo y a tu rostro, que no te hagan ver apagado o apagada. Y si es tu caso y te gusta el maquillaje, también utiliza maquillaje que favorezca las facciones de tu cara. Uno de los pilares de ser fotogénico es que las poses y las fotos en realidad se ven muy naturales y no forzadas. Y esto no quiere decir que la persona no haya estado posando en la fotografía. Todo se trata de que no exageres nada. Si quieres sonreír en las fotografías, lo que puedes hacer es pensar en un momento que te haga sentir muy feliz o en algo que te haga sacar una sonrisa enorme. Con esto lograrás que la sonrisa se vea muy natural y no ese tipo de sonrisas raras y fingidas. Y lo mismo pasa con las poses. Para esto practica mucho y si alguien te está ayudando a tomarte las fotos, puedes pedirle a esa persona que te guíe porque esa persona es la que está viendo cómo te estás retratando tú. Muchas veces pasa que tú piensas que estás posando bien en las fotos, pero en realidad tu cuerpo se está viendo extraño o tu rostro se está viendo de una manera rara y la persona que puede guiarte en esto es la que te está tomando las fotos. Si eres tú el que se está fotografiando solo o sola, lo que puedes hacer es ensayar y practicar antes en un espejo para saber qué poses y ángulos favorecen tu cuerpo y tu rostro. Aprender a mirar a la cámara también ayudará a que tus fotos mejoren. No se trata de tener una mirada fingida, asustada o con los ojos muy abiertos, ni tampoco estar directamente todo el tiempo mirándola como si te fueran a tomar una foto para un carnet del colegio o la escuela porque no funciona. Muchas veces de hecho ni siquiera es necesario mirar directamente para tener una foto increíble. Para evitar los brillos en el rostro, lo que puedes hacer es, antes de tomarte fotos, utilizar un poquito de polvo translúcido o cargar contigo estos papelitos de arroz con los que puedes limpiarte ligeramente sin retirar el maquillaje que tengas en tu rostro. Transmitir confianza en las fotografías es algo necesario, pero que irás aprendiendo. Puede que no desde el principio se te facilite y eso no está mal. Con el paso del tiempo y arriesgándote a más fotos cada vez, podrás sentirte seguro y así mismo transmitir eso en la cámara. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que practiquen. De esa manera de verdad conseguirán fotos estupendas. No se frustren, no se preocupen si al principio no les sale y créanme que esto tampoco depende de qué tan bonito consideres ser porque todos somos bonitos y todos tenemos la posibilidad de transmitir esa belleza natural a través de la lente de la cámara. Así que don't worry, be happy, no te preocupes si no te sale bien a la primera o a la segunda o a la tercera. Yo les he contado varias veces que antes de que yo empezara en todo esto me encantaban las fotos y yo solita en mi cuarto me la pasaba en sesión fotográfica 24-7. Así esas fotos nunca las fuera a ver nadie más. Yo empecé desde muy pequeña, sin saberlo, a practicar todas estas cosas y eso es lo que me facilita a mí varias veces tomarme fotos. Pero no quiere decir que en todas las fotos salga bien. Recuerda que la práctica hace al maestro. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video. Adiós.